Un hombre estaba perdido en la cordillera de los Andes desde hacía cuatro meses y fue encontrado ayer con vida y en buen estado, en un refugio. El hombre de nacionalidad uruguaya quería cruzar de Chile hacia San Juan a pie a mediados de mayo cuando perdió el contacto. El sobreviviente pudo hacer frente a bajísimas temperaturas invernales, pese a no tener experiencia en andinismo. Las autoridades estiman que logró sobrevivir porque los refugios de la cordillera suelen tener provisiones para prevenir posibles contingencias. La verdad fue como un milagro, como los sobrevivientes de los Andes. No lo podemos creer. Hablamos con él y ya vimos que está en buenas condiciones. Había hablado con su familia para comunicar que su motocicleta se había averiado y que la dejaría en un poblado chileno. Bueno, volvió a llamar el 11 de mayo para anunciar que se disponía a cruzar a pie la cordillera y que si el día 18 no tenía noticias, dieran la alerta. Al no volver a tener contacto, la familia dio aviso a las autoridades uruguayas, pero se tardaron en emprender la búsqueda. Bueno, ese cruce de la cordillera entre Chile y Argentina es tema de una canción, ¿no recuerdas? Dos puntas tiene el camino. El camino del norte con el camino. Sí, que tiene una familia en cada, una en Argentina y otra en Chile. Por ahí va, creo. El hombre tiene 58 años. Fíjate, qué resistencia y qué voluntad y qué fe para salir adelante, porque si la soledad puede provocar la locura, un albergue de estos en esas condiciones extremas de clima y todo, peor todavía. Bien. ¿Cómo crees que robaron esta joyería en París? Lanzaron un coche todoterreno contra los escaparates en la plaza Vendôme, centro neurálgico de lujo en París, y se llevaron mercancía estimada en dos millones de euros. El equipo de ladrones lanzó esta madrugada un coche todoterreno contra el escaparate. El robo se produjo hacia las 4.30 tiempo local. A toda velocidad contra las vitrinas. Varios hombres entraron simultáneamente al comercio. Después incendiaron el todoterreno que era el tipo de vehículo. Para borrar seguramente todas las huellas, ¿no? Fuerza bruta. Oye, el pasado fin de semana dejaron en libertad a los dos chamacos que llevaban un automóvil, en donde por error Estados Unidos había dejado un paquete de droga. Pues este fin de semana ya se hizo justicia, pero se pasaron casi un año en la cárcel, mientras se aclaraba. Las molduras del vehículo metieron los... No, parece que estaba en el tablero, en la parte posterior del tablero. Porque sabes a quién dejaron en libertad también. Esta mujer fue con su esposo a sacar un dinero de un banco. Cuando transcurrieron unas cuantas cuadras, unos ladrones se les atravesaron bloqueándoles el paso. Con armas les exigieron el dinero y se los quitaron. Pero entonces la mujer que iba manejando, ya personas de edad, tanto él como ella, se fue detrás del vehículo de los rateros. Estos al darse cuenta que los iban siguiendo, se pusieron nerviosos e impactaron contra un árbol. Y uno de ellos se bajó corriendo. La mujer siguió al que iba corriendo, lo atropelló y le rompió las dos piernas. Entonces, efectivamente, la mayor parte de las personas que se comunicaban a los medios, dijeron que no merecía cárcel. Pues, esta mujer de 69 años que atropelló al muchacho de 17, que asaltó a la pareja el viernes pasado, quedó en libertad y continúa internado el ladrón en el hospital de Joco. Es increíble que en la India se hablen más de 880 lenguas diferentes según un estudio. ¿Más que en China? Pero en China no se hablan tantas lenguas. Pues no. Son variantes del chino y en cambio en la India tienen, además del idioma hindi, que es el más importante, hay en el sur muchos otros, el urudú. Cada valle tiene un lenguaje. Una encuesta lingüística popular ha identificado lenguas vivas, 780, pero hay un centenar más que se habla en áreas remotas. Más de 880 lenguas, lo que confiere al país la diversidad prácticamente inigualable. Es una investigación de 4 años presentada en Nueva Delhi. Y además el inglés, que es su lengua franca. De su conquistador principal. Le enseñó incluso deportes que nosotros consideramos muy lejanos, ¿no? El rugby y el cricket. Murió decapitado por su propio helicóptero a control remoto. Roman, se llamaba, realizaba arriesgadas piruetas con su helicóptero a control remoto que consistían en acercar las aspas a su cuerpo y esquivarlas. Sus cálculos salieron mal y en una de las maniobras perdió el control del helicóptero y éste le cortó gran parte de la cabeza. Murió de manera instantánea en el puente de Brooklyn en Nueva York. Estos helicópteros lo apasionaban e incluso era vicepresidente de un club local donde se reunían personas a practicarlo. Era conocido por su vuelo agresivo y frecuentemente realizaba trucos. Estaba haciendo uno cuando sufrió el golpe. Es la evolución de las especies en acción. ¿Cómo, cómo? Sí, la evolución de las especies en acción solo sobrevive el más apto. El que comete tarugadas no sobrevive. Pero la evolución no se basa en que el más listo sea el que sigue, sino el que mejor se adapta. Sí. Este menso no se adaptó a los... A ver, aquí está un relato espeluznante. Una niña de ocho años murió en su noche de boda por lesiones en los órganos genitales y una grave hemorragia producida por su marido que le quintuplicaba la edad. Es una niña de ocho años en Yemen. Falleció por lesiones internas. ¿En qué colonia es esto? Rezan por la muerte de la niña y arremeten los blogueros ferozmente contra el novio diciendo que es una bestia y que debe ser castigado por la ley, por su crimen. Y todos los que apoyan este crimen también deben ser castigados. Otro comenta que todo el mundo debería haberse dado cuenta de que ella era demasiado joven para casarse. Su familia y su novio podrían haber esperado un tiempo antes de dejar contraer matrimonio a la niña. No debería haberse celebrado esa boda. Pues es una costumbre ancestral. El islam lo permite y el islam al convertirse en ley en algunos países nos permite este tipo de barbaridades. Es inconcebible el hecho. Pero para nosotros, porque para ellos es cosa de todos los días. Para ellos es un contratiempo esto. Se consigue otra niña y ya. ¿Será capaz? Sí, sí. La bestialidad es increíble. Gracias. 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 Gracias.